El próximo 7 de marzo se estrenará un edificio de parqueos frente a lo que será la nueva Facultad de Ciencias Sociales, en las cercanías de la ciudad de la investigación, el cual contará con 505 espacios para vehículos y motocicletas. La apertura de este nuevo edificio propiciará la eliminación de entre 40 a 60 espacios, que se ubican actualmente en la ciudad de Universitaria Rodrigo Facio, lo cual implica que, en realidad, se abrirán sólo 445 lugares para parquear. Los campos que hemos eliminado han sido los campos al interno de la milla que el Cuerpo de Bomberos, en un diagnóstico, nos recomendó que, ante eventuales emergencias, era recomendable no tener espacios de vehículos señalizados. Aproximadamente son entre 40 a 60 campos que hemos eliminado, pero sobre todo por motivos de seguridad. Debido a que el nuevo edificio de parqueos está ubicado un poco distante del campus universitario, ¿cuáles medidas se tomarán para que los conductores puedan trasladarse a sus oficinas o centros de estudio? En este edificio, además, se va a contar con un sistema de una microbus que cada 10 o 15 minutos, dependiendo de la hora pico, va a estar trasladando del edificio de parqueos de Ciudad de la Investigación a la Rodrigo Facio. Este inmueble abarca alrededor de 18 mil metros cuadrados, pero ¿tuvo esta construcción algún impacto ambiental? El parqueo, como propiamente el edificio de Ciencias Sociales, se está desarrollando en una zona que ya había sido impactada. O sea, una zona que incluso había sido relleno de un edificio que existía en Guadalupe, el edificio Gallito, donde todos los escombros y estos habían sido enterrados ahí. Este edificio fue construido mediante un fideicomiso que mantiene la UCR con el Banco de Costa Rica, y será entregado para uso de profesores, administrativos y estudiantes, con marcha universitario que requieran estacionar su vehículo o motocicleta.